Buenos días, hoy estamos con Marta de la Yeguada Mendoza Cadena. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, no nerviosa aún. Normal. Oye, cuéntanos un poco quién sois. ¿Quién es esta yeguada? Pues somos de la Yeguada Mendoza Cadena, venimos de Jael y bueno, nosotros en realidad nos dedicamos a la doma clásica. Esto ha sido un poco más... adentrarnos un poquito más en otro mundo, pero bueno, hemos competido en cuatro años, de hecho Olvido Cad ha sido ganador de cuatro años y en seis Oliva Cad también ha ganado. Actualmente también hemos tenido otro en cuatro años que lo he competido yo por primera vez y bueno, y en Gran Premio, que esta tarde se discuta la final, pues tenemos otro ejemplar. Qué bien. ¿Y qué os está pareciendo el C-Cup? Bueno, pues para mí personalmente, que es mi primer año compitiendo y he conseguido llegar aquí, tanto en doma como en morfológico, pues muy emocionante. Está pasando muy rápido y bueno, cuando lleguemos a casa recapacitaríamos todo mejor. Exacto, totalmente. Y a nivel resultados, cuéntanos un poco qué resultados estáis obteniendo y si están cumpliendo vuestras expectativas, ¿no? O cuéntanos un poco. Sí, sí, bueno, pues como te he comentado, pues en cuatro años hemos ganado, la prueba de cuatro años y en seis igual. Sí que es verdad que teníamos mucha ilusión con un potro de cuatro años, un hijo de nuestro semental élite cinete noveno y bueno, ya antiguamente perdido Cad, otro hijo suyo, también ganó el C-Cup en cinco años y bueno, con él sí que teníamos mucha ilusión, pero es verdad que también Oliva, Oliva Cad en seis nos ha sorprendido muchísimo. Es una yegua que tiene muchísimo potencial, pero creemos que aún no lo ha terminado de dejar y bueno, los resultados de esta temporada al final han dado fruto. Qué bien, qué bien. Y a nivel objetivos, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos una vez pasado el C-Cup? Es que esto ha sido increíble, pero bueno, pues yo creo que a partir de ahora mantenernos en esta línea de poder llegar aquí con tantos ejemplares y la verdad pues que el sueño de nuestro jefe es llegar a ser mejor ganadería criadora. Pues ojalá lo consigáis, seguro que lo hacéis. Ha sido un placer, muchísimas gracias y que sigáis teniendo muchos éxitos y mucha suerte y esperamos verte pronto. Muchas gracias, igualmente. Gracias.